Hola, somos el grupo Golgorecas y nuestro proyecto es el URICA, conquista tu ecología emocional y formarás parte de nuestro espacio sideral. La idea es que cada uno de nosotros emprendamos un viaje hacia nuestro interior, una mirada introspectiva y aprendamos a sentirnos únicos, irrepetibles y respetando ese ecosistema interior con nuestros recursos, nuestros días duriosos y soleados, y de esta forma será incluso más mágico tratar esa especificidad de nuestros congéneros. Y de este modo, ya no habría por qué hablar ya de ilusión, ya lentamente podríamos hablar de convivencia. O nuestro proyecto está pensado para llevar a cabo un ámbito no informal, pero para no tener que llevar a cabo igual ese. Respecto a nuestra entorología, está basado en el trabajo cooperativo. Basamos a todo el proyecto en trabajar los contos en diferentes formatos, por ejemplo, contomotor, dramatización con maricretes o con sombras o audiolibro o vídeos. Y hoy seguimos llevar a cabo una pequeña profesión de contomotor que creamos una asistida a él y los marcenitos. Que estos personajes viaxan a terra a conocer diferentes zonas que desimos en función dos sete maravillos del mundo y dos sete patrimonios del mundo. Hoy seguimos llevar a cabo un pequeño fragmento de la visita a Senegal. En un planeta muy, muy afastado, vivía una marcianita chamada Eli. Eli tenía cinco años e guía a una escuela que estaba a preto de su casa. En cuyas aulas había pantallas con información de diferentes planetas que tiñan o seu. Todos eran muy diferentes, pero había algo que siempre le llamara la atención, a terra. Eli soñaba con viajar allí e conllecer todo sobre ese planeta. Pasaron unos años e Eli quiso ser mayor. Ainda que no cuidar cumplir o seu gran soño, estaba muy feliz trabajando de Ernesto. Un día, por os dejo una idea, ¿por qué no elevabas a los alumnos y alumnos de excursión a terra? Queridos vicentes, estamos a final de curso. ¿Así que os parece si hacemos una excursión al planeta Tierra? ¡Sí! Claro, pero para eso necesitamos un medio de transporte. Pero nuestro centro, como es tan bueno, nos ha proporcionado una nave. Fijaros, vayamos colocándonos detrás, uno al lado del otro, tomando filas y agarrándonos a los compañeros. ¡Pertitulado! Gracias por ver el video. ¡Atención, chicos! Estamos a punto de llegar a nuestro destino. El aterrizaje está a punto de llegar, así que agarradlo fuerte. ¡Adiante! ¡Atrás! ¡Atrás! En concreto, en la parte occidental de África, en Senegal. Y ahí vamos a poder ver el patrimonio universal del Delta. Y también un enorme río, el Salón y múltiples poblados. Y para visitar uno de sus poblados, ahora vamos a coger esas canoas, nos vamos a sentar con parejas y empezamos a remar. Gracias. 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 Yo tengo una enfermedad rara que se llama neurofibromatosis y me explico un poco qué es. Es un conjunto de enfermedades raras que de causa genética que se caracterizan por el desarrollo de múltiples tumores en el sistema nervioso y de la piel y así como la formación de manchas. Gracias. 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 Pues una valoración entre todas y aunque todavía cometamos un millón de errores lo importante es reparar en ello ello no es negativo para nada para mejorar y en definitiva racionalizar siempre nuestras conductas con ecología emocional. Gracias. 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 Gracias.